Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Púrpura, claro que sí. ¿Quieres dormir hasta mañana? Vamos a dormir hasta mañana, ¿vale? Creo que dije que ya tal, he capturado un Mienfú o algo así, he dado un par de vueltas por esto, pero poco más. ¿Vale? Buenos días, Milu. Este, perdón, va un poco gruesón. Cori me ha dado un recado para ti, dice que te espera en casa y que vayas allí cuanto antes. Vale, ya tendré que ir a recoger la mascareta. Vale, vamos a casa de esta. Vamos a por la mascareta. Joder, 4-0. Mierda, el Betis con el viento estaba jugando estos días. ¿Qué pasa, amiga? ¡Corena! Menudo tardones de acecho, Milu. Queríamos hablar contigo aprovechando que el enano todavía no se ha levantado. Estaba tratando de dejar como nueva la máscara de Ogherpom, pero ha surgido un inconveniente. Uuuu. Me haría falta un material más para que vuelva a lucir exactamente como antes. Al grano, lo que quiere decir el abuelo es que necesitamos fragmentos de cristal, de los que hay en el fondo del lago cristalino. Vamos, en realidad podríamos devolverte la máscara tal y como está, pero fijo que a ti daría mucha ilusión si bien... Si está bien hermosota cuando se la demos. Es que, una vez que sabes la historia verdadera, solamente quiero que en la vida le sonrío un poco. Estoy seguro de que a Ogherpom le congratulará sobremanera. ¿Verdad? Buenos días, abuelo. Buenos días, gas. Enano, piérdete. No ves que estamos... Sí, bla, 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 lo que tú digas. ¿Cómo que has dicho? Tengo cosas que hacer. ¿Y cuándo entregó las fotos? Está don repelente. Ayer se encerró en su habitación sin... sin siquiera cenar. No me comió ni un bocado. Bueno, a ver qué se le va a hacer. Al fin y al cabo, está en la edad del pavo, ¿no? Tanto mejor, no sé cómo nos la arreglaríamos para disimularla si se te pegase en una lapa. El lago cristalino se encuentra en la cima, ya ha estado por ahí. No me haría ni pizca de gracia que un fósforo de las telas adentrase en nuestra montaña, pero bueno, tratándose de ir, haría una excepción. Bien, hay que encontrar un fragmento cristal, sea como sea, te toca irse de escalada. Vale, vamos al mapa. Marcar como destino. No hay nada que pueda volar. Bueno, lo más cerca es esto. Podemos volar aquí, pasar del averno y subir como hicimos en su momento. Creo que va a ser lo mejor. ¿Ves? ¿Ahora los vuelos son más cortitos o qué? O solo me lo parece a mí, como que no carga. Bien, mira ahí don. Ahí estamos. Vamos, para allá. Tengo que ir a junto de ella. Vamos, ¿qué pasa? No lo he visto, se camufla de mala manera. Oímos. Buah, qué mendito, chaval. Teralito haga. Mira, pluma bella y si me meto por aquí no puedo meterme por aquí. A ver, Yanma, ¿te apartas? No, tío. Te he dicho que sí te apartas. Ya te tengo. Yanma, tu hermano mayor. Pluma músculo. Pluma guante. Pluma intelecto. Pluma intelecto. Vale. Ahora... Pluma ímpetu. Pensé que a lo mejor aparecía por aquí un trocito antes de hablar con ella, pero se ve que no. Ahí estás, Milu, mira. Ante ti tienes el lago cristalino. ¿Qué me dices? ¿A qué es una belleza sorprendente? Las rocas en esta zona siempre están iluminadas por alguna extraña razón. Qué curioso, ¿no? Y la guinda es ese rumor de que aquí te puedes topar con la gente que ha pasado a mejor vida. Pues ahí hundidito se encuentran los cristales que necesitamos para arreglar la máscara. Con un fragmento vamos que chutamos. Ahí es donde entras tú, Milu. Al agua, Quasli. Zambullete ese miedo. ¿Zambullirme? ¿A ti...? ¿Qué te parece? Yo no sé nadar y termino con la ropa toda empapada. Tampoco es plan... Además, ¿no tenías una Pokémon Tour maravillosa o algo así? Pues ahora re ando. ¿Eh? ¿Un terremoto? ¿Un Milotic? Oye, tiene pinta fuerte. Menos mal que me tienes aquí, ¿eh? Eh... A ver... No. Hoja aguda... Y le mato. ¿Se podía capturar? ¡No! No me digas que se podía capturar. ¿Un Zamb... Zamboyed? ¿Un día de estos? Pues igual, sí. No lo he jugado, la verdad. Hice... Un mogollón de tiempo. Por ahora me quiero terminar el DLC de esto. Me tengo que terminar el Zelda. Tengo muchas cosas, tío. Y la verdad... Zamboyed no he jugado nunca, tío. Venga, fuera... De aquí... Tío, ¿se podía capturar este Milotic? Al final va a ser un alivio contar contigo como he liado. No lo he pensado si se podía capturar este en la olla. Pues mola, te lo recomiendo. No sé ni de qué juego me hablas, chaval. Voy a buscarlo. La verdad, estoy un poco desconectado. Mira, un trocito. Fragmento... Ah, sí, sí sé cuál es. Lo juega el boquerón. ¿No? Es el que juega el boquerón. Sí, 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 ya sé cuál es. Sí, mola. Fragmento de cristal. Objetos clave. Lo supone a la energía de los cristales... ...que ahí es el lecho de este lago. ¿Profesora? Eh, ¿acaso habéis cambiado pareja, profesora? La verdad es que... ...preferiría que solo viniese a este sitio los lugareños. Porque se trata de un lugar sagrado, ¿verdad? Sí, soy perfectamente consciente de ello. De hecho, le he pedido permiso al encargador. Quizá no sea suficiente. La pregunta es, ¿qué hacéis aquí? Oh, solo llevo a cabo una pequeña investigación. Estoy muy interesada en las propiedades del agua del lago cristalino... ...y he constatado mi hipótesis. Los motivos desconozco. El agua del lago cristalino posee una longitud de onda idéntica... ...a la de energía teracristalino... ...perfecto, campeón. Llega a recrear de manera estable el fenómeno de la teracristalización... ...incluso fuera de paldea. Ah, mira que bien. Bueno, nosotros tenemos algo de prisa. Vámonos, Milu. Ojito, ojito... ...que creo que le acabo de liar... ...con ese Milotic. ¿Por qué me vas tan mal, tío? Un poco de mierda. Tío, dime que voy a poder capturar... ...un Milotic y que no lo haya liado. Vale, vamos a poder volar hasta aquí. ¿Qué es eso que está ahí sumergidito? No lo identifiquen. Ah, un barracuda, tío. Una rocuda, bueno. ¿El juego es gratuito? Dice... Vamos a marcarnos... ...a dónde tenemos que ir. Y vamos a... ...un poco a lo bruto. A ver si capturamos alguno más. Tío, me va como el ojal. Con la lluvia me va como el ojal. Se puede ir a recrear. Ta, ta, ta. Vale. Doce euros en el neva. Bueno, asumible. A ver, pero este Pokémon no se supone que solo salía en la zona cero. Hombre, lo estoy yo inventando. Monte ogro. Monte ogro. Hay por aquí alguna cueva. No veo. Ah, será que no me merece la pierna meterme ahí. Pues doce euros son asumibles, tío. La verdad. Voy a echarle unos buenos ratos. Aparte tú le dabas bien... Eras tú el que estabas con lo del Call of Duty, ¿no? Hombre, lo estoy inventando. No, 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 no. Puedo planear. Ah, sí. Fuera. Ahora quiero parar de planear. ¿Y cómo te va? ¿Has terminado? ¿Sigues con ello? A ver si me propones otro juego. Al Call of Duty le estuve dando un tiempo, la verdad. Llevo bastante tiempo por aquí. No tenemos, abuelo. Ya pasé de... Ya pasé de todo, la verdad. Milu, Corín. Siento voslo mucho. ¿Eh? ¿Qué pasa? La máscara del señor ogro. Resulta que Cass se la ha llevado. ¿El enano? ¿Y por qué? No creo que habrá sido de la lengua, ¿verdad? Ni hablar. A mí no me tildes bien. Estoy viciendo al Red Deadension 2. Buena lección. ¿Han sacado para la Switch el 1? No sé si pillármelo, tío. No lo llegué a jugar en la Play. Porque no tenía pasta para todo. Casi ha ido con la máscara en la dirección del parque de los compatrones. Será mejor que vayáis tras él. Ojalá, esta es de persecutoria tras persecutoria, ¿eh? Vale. Vámonos con Cass. Está por aquí arriba. No, está hacia el otro lado, ¿no? Está aquí. No tengo... Tío, ¿por qué no me va? Ya me falla también este mando. Me cago en amar. A todo el mundo le llueve de esta manera cuando... Eso, o solo a mí. Milu. Enano, ¿pero qué releches haces? Vosotros ya lo sabíais, ¿ah que sí? Que el ogro no era el malo de la película. Son estos. Todos lo marginaron a él. Aunque la culpa fuera de los compatrones. Y de nadie más. Así que lo sabías. Sois todos de la misma graña. ¿Puedes escribir en el chat para... A ver TMD? Hola. Os encontraréis... Encontrasteis con el ogro. En secreto. Y a mí, que me zur. A ver, a ti... Te voy a hacer... Susurrar. Ahora. Ya te tengo. Vale. A ti... Tú, 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 tú. ¿Cómo te doy? ¿Administrar usuarios sospechosos o no? ¿Regalar suscripción? Tampoco. Tío, no. No puedo. ¿Nadie es invitado? No. Va. Tío, no. Quería dejarte... Activar como un moderador. Ahí está. Ya está. Perdón, pero es que... Sois igual que los aldeanos de la historia. Y eso que sabíais perfectamente mucho lo que me gusta el ogro. Os hacíais los tontos, pero detrás de mí os reí. Bien que os reíais de mí. Que no, hombre, que no. Eso es mentira. Mentiras las que salen por tu boca. Hijo de 5-0-8. ¿En serio? ¿Qué música te ha picado? No pareces tú hoy. Milu, enfrentate a mí. Si me ganas, os devolveré la máscara. Vale. Combate o nada, si insistes. Vale, pero ya te digo. En principio, quiero terminar el DLC de Pokémon. Y... Y tengo que terminarme el Zelda. Que el Zelda estuica es el final. Pensé que había perdido esto con los jueguitos. Y... Y me quedan como dos horas o así. El entrenador Kast te desafía. Yanmeca. No tengo, tengo Ferroverdón. No es lo mejor. Pero bueno, me siento mucho, pero esta vez me toca ganar. Que te vaya bien. Muchas gracias por pasarte y acordarte de mí. Eh... No es lo mejor lo que tengo puesto, pero bueno. Vamos a darle si cojas. Es un nido. Lo que os decía, no es lo mejor, tío. Es el tipo bicho frente al psíquico. Vamos a sacar a Esqueledirge. Espero ser más rápido. Esqueledirge. Lanza Llamas. Aún puedo remontar. Venga, a por todas. Me sacará Goliwrad. Goliwrad. Queremos cambiar. Cambiamos de Pokémon. Cambio a Euscarada. Un truco floral. Y listo. Vamos allá. Truco floral. Hasta afuera. Ey yo, ey yo, ey yo. Ni que fueras el proto de la historia, oye. Todo lo bueno para ti. Eh... Gligar. ¿Cuál era Gligar, tío? Vamos a seguir. ¿Cuál es Gligar? Pues estoy... Ah, este va. Truco floral y listo. Que es tierra... Es tierra algo, no me acuerdo. Cuál es la evolución tierra algo. Cramorant. Oseguimos. Un Cramorantcito. Le hacemos otro truquito. Era tipo agua, ¿no? También. Por eso disparaba también. Arro... Arrojura. Arrojura. Dippling. Dippling, Dippling, Dippling. Tenemos Carantoña. Carantoña. Y listo. Vale. Debilitado. Vale. Tum, tulum, 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 tulum. Vale. Uh... Guau. Ay. Cash, ¿estás bien? Lo prometido es deuda. Nos devuelve la máscara. Objetos claves. Saluda al agro de mi parte. Deberías pedirte perdón. Talgo. Perdona. No suele ser así. O es que... Todos los chicos os ponéis gallitos durante la pubertad. No creo. No creo. Bueno, en fin. A mí esto de que la pubertad te cambia el humor me resulta tan lejano. Crack, crack. Uy, ese ruido ha sonado. ¿Dónde lo has estado todos los de los compatrones? ¿Salen ahora los compatrones? Ah, no. Sale... Los han revivido. Los compatrones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué queréis? ¿Pero qué? ¿Qué? Eso es jabón. No enciendo nada. Se van por ahí. ¿Qué acaba de pasar aquí? Eran los compatrones. Los Pokémon de la historia. La van a liar. Pues igual... Tienes razón. Además de ser tres, tenían una pinta de malosos que no veas. Bueno, el pajarito no mucho. Según la historia, sus restos ya hacían a los pies de las estatuas, ¿no? Aunque se han vuelto a la vida de repente. Por la piedrita que hemos acercado. Oye, ahora que lo pienso, el centro cultural está en la dirección que han oído. Bueno, es muy pardo. Vamos a darles caza. Vale. No puedo que desatorzado. Pero yo le voy a llevar al abuelo esto. Voy a intentar hablar con el abuelo. Zornavibra, el mando... Es aquí. Que se ha vuelto hace un rato, pero va a ser mejor que... No te le acerques mucho. Vale, tengo que hacer lo otro. Sí o sí. Vale. Punto primero. Vamos a sacar a este. Movemos. Este por las esporas. Vale. Ya volaré un día. Aquí. Cuéreme al ferroplanta ese. Tururum. Chaitou. Ahí va. Qué tranquilidad. Hasta que han llegado estos, ¿eh? Señalitos de la ciudad. No me he enfrentado a ti. Amigo. No me he enfrentado a ti. Tengo que enfrentarme a ti. Me agarra a Saúl. Es que... Es que... Un... Un... Qué mierito me da. No le mato de una, ¿no? Le saco unos contrasionales, pero yo no le saco de una. Sí. Paunear. Vamos a cambiar. Vamos a poner el Skeler Dirge. Llamitas. A mí. Vale. Vamos a hacer esto. ¡Oh! 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 Vale. Sentred. Ya te tengo. Pues me va... Me va... Lagueadísimo, tío. Ya no sé si es culpa de mi consola... De qué tal... Otro entrenador... Con el que no me he enfrentado. Vale. Vamos allá. ¡Oh! Sanstriu... Espero matarlo de una. No le mato de una, amigo. Tormento de arena. Es que este me viene bien por las esporas, tío. Pero... Pero estivalero llevas el mismo traje que llevas. ¡Venga! 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 Anti-Kamán... ¿Bullpix la había cogido? Ya. Sí, no. Sí, ya lo cogí. Vale. Sí, ya lo cogí. Sí, ya lo cogí. Sí, ya lo cogí. Vale, me voy a cerrar esto. Otra contra la que no me enfrenté. Debería cambiar el Pokémon que llevo, tío. Bullpix... No es bueno contra este. Teniendo solo un ataque. Voy a cambiar el Pokémon inicial porque si no me van a hundir. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, ya que estoy, cojo estos puntitos de aquí. Contra este fue el que me enfrenté. No, tío. No me he enfrentado. Pues vamos a... Cambiar. Vamos a poner a... Cuacuaval. Vamos allá. Intimidación... Eh... Venga, ir a ríete. Estad a favor. Así que... Y me sobran ataques de agua. Eso. Vale. Me sigue bajando el ataque. El color será cada uno de un tipo de. No me acuerdo. Estarabia... Vamos a mantener. Uh... Estarabia... Puede ser más rápido. No, ¿verdad? No, va a ser más rápido. Con la diferencia de niveles. Y aparte es este labio, no este raptor. Nada. No lo he dicho. Evolucionas. Tum, turum, tum, turum. Vale. Está evolucionando. Y ya ha registrado este. Turu, turu, turu. Vale. Tum, 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 tum. Quiere sustituir algunos... A ver... ¿Qué tiene? Esto que hacía... 110, 100. Frota, ta, ta, ta... Cuando ataque termina, la defensa se ve reducida. No me gusta dejarle todo dragón, pero... Vamos a dejarle todo dragón. Pues vamos para allá. Vale. En este camino creo que me he enfrentado a todos ya. Estos son los que me dejaban curar. Oye... Tío, menudo es por cómo te gastas, eh. Creo que... Podrías ventilarte a los ogros ominosos sin problemas. Son unos entrenadores flamísima con máscara. Yo creo que rondan por las afueras de la villa. Siempre buscan a peña mazo fuerte como tú. Contra el que echar un combate todo épico. Se rumorea que el grupo tiene siete miembros. Llevo tres. Si te tienta el tema, que sepas que son unos monstruos. Eso lo primero. Pero si le disteis, te daré alguno muy guapo. Por cada uno que derrotes. Tres. Vale. Caramelos XL. Y chaleco asalto. Te quedan cuatro. Dame alguna pista. Yo encantado. Sigue el camino más azul que desciende desde el monte ogro. Y entre el bambú, mallarás. Vale. Algún día. Chaleco y adelante. Amilo, acabas de perderte todo un acontecimiento. Oye, han pasado los compalurdos por aquí. ¿Te refieres a los tres compatrones? Compatrones, ¿verdad? Que no son unos pelagatos cualesquiera No es el momento de ponerse tiquismiquis Desde luego no tienes remedio Pero la bribonzuela tiene razón, eso sí Nada menos que los compatrones en carne y hueso Nos han honrado con su presencia Aquí mismito en el centro cultural Al parecer querían llevarse las máscaras brillantes Que gustaríamos en el recinto Y claro, como podíamos negarnos Acedimos naturalmente gustosos a su petición ¿Se las habéis entregado así? ¿Como si tal cosa? Parecían bastante hambrientos también En un periquete dieron buena cuenta De unas raciones generosas de mochi de noroteo bien especial Y encima les habéis dado algo de comer esos días El colmo Los mochis de noroteo son jarto, nutritivo Seguramente se habrán vuelto más grandes y fuertes que nunca Pero si esos tres son los malotes que le virlaban la masca a Ogerpom Uf, mejor me muero la lengua Que con la rabia que se me va a escapar la verdad La liamos En fin, ¿dónde están ahora? Pues se dirigían al monteogro Proponen darle su merecido al logro Que sigue oculto en la gruta del pavor ¿Qué podíamos esperar de nuestros venerables y fieles compadrones? Bienaventurados sean Lo dice tan pancho el tío Si la versión del abuelo es buena Fijo que esos tres tienen pensado vengarse de Ogerpom Y según dice el ogro luchaba con la fuerza que le daban las máscaras Si Ogerpom se enfrenta a ellos Ahora que no le queda ninguna Lleva todas las de perder, ¿no? Tenemos que ayudarlo Lo mismo digo Pues ahora mejor que vayamos cada uno por su lado Tuve a la gruta del pavor a echarle una mano a Ogerpom Yo de momento volveré a casa para tratar de reparar la máscara Dame tal Toma Vale Venga Vamos a marcar la gruta del pavor Así no me pierdo Tío Porque a veces se me queda pillado Yo creo que se me ha roto este mando también Ya se pide la bomba No voy a poder, ¿eh? Mira, ahí están Vamos con Cuacuaval Colmillo hielo Vamos Por si la lío Por si la lío Que no sé si voy a poder lanzarles Que tiene pinta de que la voy a liar Y no los voy a poder capturar Y no los voy a poder capturar Y no los voy a poder capturar A ver Dory Primero uno ¿Qué nivel? Monkey No puedo lanzarles Bolas Así que Así que No sé qué tipo es Así que vamos a hacerle un puntapié Parece un tipo Luchador No es muy eficaz La velocidad ha bajado Monkey Kiki Kiki Honda Tox Es veneno Hidroariate Vale Hidroariate Vale Rehabilitado Parece Parece veneno El otro Planta Y volador Claro Pero este veneno Tampoco tenía mucha pinta La verdad Monkey Monkey Quietos Paraos Quería hacer Querían hacer la jugareta Del 3 contra 1 Que abusones Pero ahora Hemos llegado Los refuerzos Os vais a arrepentir De haber vuelto A la vida Monkey Tiene un corazón Inverso En el culo Se escapan Míralo como salen Por patas Ha sido Haberme Echarse a temblar Con esa Fuerza Que me gasto Milu Esto yo Venga Suéltalo Perdón Cuando lo de la máscara Es que estaba Muy enfadado Y Bueno He metido la pata Hasta el fondo Tampoco Has metido la pata Hasta el fondo Lo siento De veras No pesa nada Gracias Milu Estaba tan De bajón Que he decidido Agarrarlo Por las orejas Y traerlo Aquí a rastras Y visto Lo visto He hecho Bien Pom Pom ¿Qué es? Es el ogro En carne y hueso Más mono Y no naces Quería devolverle La máscara Querías devolverle La máscara En persona ¿No? Aquí tienes Querido Gru A mí me sigue Recordando A este Al que Les dije El otro día Tenía miedo Puede que te tenga Miedo Porque te Acaba De conocer Ya que De mí no se fía ¿Qué tal Si pruebas tú Milu? Claro que De mí se fía Lo tengo que capturar Le devuelve La máscara Máscara turquesa A un herpón Pom Pom Está Que salto De alegría Parece que Milu Se ha ganado Un huequito En su corazón Cash Sería genial Poder devolverle También las otras Tres máscaras Eso lo tengo Clarísimo Ya Dices que esos Tres se llevaron Las máscaras Que había En el centro Cultural ¿No? Exacto ¿Y cuánto Les importó Que perteneciesen A estos Un comino No sabemos Si estos Compazguatos Van a Volver a Las andadas Así que habrá Que proteger Al pobre Ogerpon Hasta que Les demos Un merecido Ahora nos toca A nosotros Formar un trío Formidable Apartaos Que llegan Los rescatamáscaras Cuentas conmigo ¿Vale? Que es una idea Que es una idea Fabulosa Y a ti Te nombro Oficialmente Sublíder Entonces Yo también Pues claro Y ahora Que somos Ya somos Un equipo Es hora De pasarse Por la vida A recabar Información Sobre los Compatanes Esos Conseguiremos Esas máscaras Como sea Al rescate Pero ¿Por qué se ha quitado La máscara? El Ogerpon Ahora Ogerpon Te salió A ti Aquí no hay nada Que pueda Vale Pues nada No Entiendo Que puedo Ponerme A Miraydon Vamos a Volar Y Ogerpon Aparecerá A mi lado A ver Si aparece Efectivamente Aparece A mi lado Quería ver Si había Algún Pumoncito No me deja ¿En serio? Ah ¿Qué tal? Pats y pat Primera intervención Mira que bien Encantado de tenerte Por aquí Oger ¿Qué pasa ¿Qué pasa Ogerpon? Dijo que no le apetece Nada Entrar en la villa Con lo mal Que lo trataron Los aldeanos En el pasado No me extraña No le falta Razón Pues entonces Será mejor Que nos esperes Aquí ¿Qué tal Si vamos Nosotros A reunir Algo De información ¿Tú crees Que no le pasará Nada? ¿Qué te parece Ogerpon? Nosotros iremos A la villa Ogerpon Tú te quedarás Aquí Sidplash Moverno No ¿Vale? Pum Eh Me da que No lo entiende Pórtate bien ¿Vale? Pero si me está Dando la espalda Pum Se ve que eso sí Lo he entendido Graciosísimo esto Vale 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 Pero es que He dicho mal Si no Si se puede saber Vale Vamos a Recabar Información Esta ¿Qué? ¿Se queda aquí? No sé Si tengo que curar Vamos a curar Por si acaso Y Y Listo Venga Chavito Eh Recabar Información Entiendo Que tengo Que entrar Tum 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 Ha sido Oportunidad De los Tales De lado Que están Mientras No tengo Que venir Aquí ¿Y dónde tengo que ir? A recabar información A ver, levanta ¿Qué tal, PatsyPat? ¿Qué me cuentas? ¿Qué? A ver Oye tú, se encuentra en la parejita ¿Eh? ¿Qué dice esto? Se tiene una parejita ¿Eh? Nada de momento Eh... Parejita Y tengo que buscar un... Estos Bueno, pero estos... Ah, los tengo evolucionados Tengo algunos sin evolucionar No sé si tengo algunos sin evolucionar, la verdad No, porque estos también están evolucionados ¿Quieres algún Pokémon, PatsyPat? La parejita es... Sí, tan de mouse, pero... No sé si tengo algunos sin evolucionar, la verdad No te voy a engañar Es que aquí también están evolucionados ¿Qué? Su madre Si la ves, avísame, eh Dime, caja 5 No tengo ninguno evolucionado ¿Me lo estás diciendo en serio? No tengo ninguno sin evolucionar Pues va a ser que no, eh Ya tenía unos, de lo contrario nunca hubiera ido a capturar unos Uno solo para enseñárselo Joder, macho, me toca ir a... Y tengo mirador sapling para evolucionarlo No lo tengo, tío A ver, vamos a dar la búsqueda Porque yo creo que no lo tengo No tengo ninguno Cago en la marsalada Vale, estos no son ¿Con quién tengo que hablar que me dé información? Se supone que aquí dentro, ¿no? Puto coche... Sí Tío Me estoy rayando, eh Tengo que ir a dormir Que tu compi habéis encontrado en los tres carteles, ¿en serio? El festival, ¿vale? Tío, ¿en serio? No sé a quién preguntarle Ah, mira Empieza... Dipiti Puede volar altísimo De verdad, te lo digo Te lo he visto sobrevolando el monte ogro a toda velocidad Has conseguido una pista del paradero de los compatrones Vale Esto es nada Amnesia Tengo que buscar gente random Las personas que tienen... Aquí... Vale, gracias Sí, por eso hablé con la parejita Su bufanda morada... Ta-ta-ta Paradero ¿Cuál es? He visto paseando por la zona del... Elisio Su bufanda es... Maravillosa Y esta... Nada Va a ser esta, ¿no? ¿No? Producto auto... Esta... A ver, ¿qué me dice esta? ¿Sabías que el trío de los compatrones solo pueden ser machos? No, no sabía Ah, 150 Pensé que eran 120 Y... Munkidori Iba por la laguna y me he encontrado lo que pensaba que era... Alguien desmayado, pero no Era... Munkidori echándose una siesta No le culpo, la verdad Por esa zona se está muy bien Me va a reunirte con Korin Vale Nos tenemos localizados Pom, pom Pom, pom, pom Porron, pom, pom A ver, contadme ¿Qué pistas habéis conseguido? ¿Empieza tu enano? Pues veamos Ya veo, ya Pues con todo lo que habéis averiguado Creo que sabemos dónde buscar a cada uno de los compatrones ¿No? Genial ¿Y tú qué? Tenía que haberle preguntado ¿Tú qué has hecho? Sabía yo que lo de formar el grupo rescatamáscaras era buena idea En calidad de líder os felicito por la labor En fin, será mejor registrar toda la info sobre los compatrones en tu tal no vaya a ser que se nos olvide Vale Vale Perfecto Estoy grabando Y lo voy a dejar por aquí Yo me quedo ¿Eh? ¿Cómo que te quedas? Eres parte del grupo Tienes que venir El ogro estará bien Creo que es suficiente con que vaya Milu Y además tengo otras cosas que hacer Lo siento Otra rabieta ¡Qué pesadilla! Bueno Yo no le voy a obligar a nada Venga Tú y yo podemos con eso Decide tú por cuál quieres empezar No te preocupes, Ogerpón Que recuperarás todas tus máscaras salas y salvas ¡Pum! Vale Vale Eh... Vamos a... Voy a dejarlo por aquí Y... Vale Voy a dejarlo por aquí Y... En el siguiente capítulo Continuamos al final Los del directo Pues... Eh... Patsipad No sé si sigues por aquí Yo voy a cortar la grabación Pero voy a... Voy a seguir aquí ¿Vale? Voy a subir el vídeo Para mañana Y ya estaría ¿Vale? Espero que el vídeo se haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Espero que me recomendéis a vuestros amigos A vuestros enemigos Espero veros pronto No me falléis 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 No me falléis